En baloncesto los jugadores del UCAM Murcia se enfrentan con los fans en la fanzón. Queda menos de una semana para el debut frente a Unicaja y hay que ir calentando el ambiente. Buena iniciativa del club antes de estrenarse en partido oficial de esta temporada con la vuelta de Lima al Palacio. La Lima es un amigo mío, muy cercano, así que le quiere mucho, le quiero mucho, eso es suficiente decir. Primera Supercopa aquí en nuestra casa, seguro que vamos a dar la guerra, nos estamos preparando bien. Seguramente no va a ser nada fácil, Málaga ya le hemos traído el año pasado que es un rival bastante duro, así que va a ser un partido duro pero que vamos a hacer lo mejor Brasilia.